El último bloque de Uno en Deportes El último bloque de Uno en Deportes El último bloque de Uno en Deportes Ahora sí vamos con resultados, con estadísticas, posiciones de cada una de las categorías a continuación Música Séptima división, la victoria de Mitre, de visitante 2 a 1 ante la Emilia 23 de Junio 1, Trevolense 0, Susarense 0, San Martín 2 Unión Desastre 0, Juventud Unidad 2 Americano 1, Atlético Sastre 1 El Expreso 4, Piamonte 1 Unión Los Cardos 0, Juventud Guadalupe 1 General San Martín 2, Atlético San Jorge 2 Posiciones, líderes para 23 de Junio y El Expreso Ambos con 16 puntos 11 para Trevolense, Atlético San Jorge y Guadalupe 10 para Deportivo Mitre Las principales posiciones En quinta división, la Emilia derrotó 2 a 0 a Deportivo Mitre Susarense 1, San Martín 2 Unión Desastre 0, Juventud Unidad 3 Americano 1, Atlético Sastre 0 El Expreso 1, Piamonte 1 Unión Los Cardos 1, Guadalupe 2 General San Martín 1, Atlético San Jorge 1 Y las posiciones indican que el puntero de quinta división Es San Martín con 16 puntos 14 tiene Americano 13 puntos para Guadalupe 10 para La Emilia 9 para Trevolense, Juventud Unida Las principales posiciones de quinta división Recordemos que a 23 de Junio no participa en el torneo de quinta categoría Se ha jugado entonces la fecha 6 del torneo de apertura de fútbol menor For my head on a silver plate Just a puppet on a lonely string Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing Roman cavalry choirs are singing Be my mirror, my sword and shield My missionaries in a foreign field For some reason I can't explain I know Saint Peter won't call my name Never an honest word But that was when I ruled the world I know Saint Peter won't call my name I know Saint Peter won't call my name I know Saint Peter won't call my name Bueno Cristian, buenas tardes a vos y a Canal 1 Regional Y gracias por recibirnos Para dar a conocer este gran histórico evento Otra vez en Cometa Carlos Pellegrini Bueno, esto se trata Ya hace un mes y algo que venimos trabajando Donde se va a hacer este año El gran provincial de damas de parejas De la Federación de Bocha de la provincia de Santa Fe Juntamente con Asociación del Departamento San Martín Siendo sede, organizadora, anfitriona Cometa Bochas Carlos Pellegrini Bueno, este tipo de torneos Para los que no saben Se hace todos los años En distintas localidades O ciudades de la provincia de Santa Fe Este año nosotros Debido al gran éxito que tuvimos Del torneo de damas El primero que se hizo el año pasado en agosto Directivos de acá de Cometa Se entusiasmaron Y quisieron pedir Para hacer un argentino O un provincial Y decidimos por el provincial Porque un torneo argentino Hoy te lleva mucho más gasto El doble más de gasto que esto Y mucho más tiempo de trabajo Entonces, bueno, se nos dio Y felizmente Vamos a poder hacer el primer provincial de damas Histórico para Carlos Pellegrini, ¿no? Los que tienen este torneo Como todos Casi todos los torneos provinciales Siempre llevan un nombre Un homenaje Ya sea persona en vida Que yo siempre digo Que es bueno hacerlo en vida Los homenajes Porque uno Lo disfruta mucho Y si no Si no se puede en vida A alguna persona Que tenga trayectoria O haya jugado alguna vez A las bochas ¿No es cierto? Bueno, en este caso Hoy me toca a mí Cuando me llegó la noticia De que iba a llevar mi nombre La verdad que Me emocioné mucho Porque, bueno Después de 23 años de trabajo Si bien no por ser una Como llamarlo No soy ninguna campeona Ni nada por estilo Soy una jugadora más Como todas Pero bueno Tengo una trayectoria De 23 años De laburo constante En las bochas Y, bueno Todo eso El trabajo Y todo lo que uno hizo Todos estos años Hoy lleva el reconocimiento Hacia mi persona La fecha va a ser El próximo 29 y 30 de abril La asociación San Martín En este momento Ya tenemos Dos equipos Confirmados Con un posible Tercero El tercero Ya está convocado Falta que contesten Pero creo que Sí que van a jugar Que el otro equipo Sería El veterano del trébol El primero Recreativo Las Rosas Segundo Cometa En la que jugamos Celia Chabrando Yo Y Claudia Villarreal Que es una jugadora De Rafaela Y el técnico Va a ser Carlos Basaco Y después En un tercer lugar Si juega veterano Que quedó tercero En la clasificación O si no Se pedirá Pasará el que sigue Pero casi seguro Que va a jugar veterano En total Son entre De 16 a 20 delegaciones Porque hay lugar Hasta 20 Hasta 20 equipos Hay delegaciones Que han puesto Dos equipos En el caso nuestro A lo mejor Tres Y bueno Pero en total Son 16 delegaciones Bueno Este Se está preparando Todo Para poder hacer La cena de bienvenida Y bueno Tienen también Un almuerzo Y tienen Al otro día También ¿No es cierto? La cena de bienvenida Y tenemos que darle El almuerzo El domingo Al mediodía Sí Entonces tenemos Las mismas jugadoras Somos las colaboradoras Para poder hacer Algunas cosas Eso es lo bueno Que estamos unidos En este sentido La expectativa Esperamos Que sea muy buena Siempre uno espera Que sea lo mejor Y bueno Y ansiosa Porque llegue ese día La verdad que Es muy lindo Para mí Yo hablo para mí Pero pienso Que las compañeras también ¿Cierto? Es la primera vez Que voy a jugar A un provincial Así que esperamos Ganar Y ahí al No El otro día Que jugamos La verdad que Yo jugué tranquila En Cuántas Hace 15 días Sí Cuando se hizo El selectivo No, no Jugamos Yo jugué Jugamos bien Demasiado Pero bueno Uno siempre espera Jugar mejor Y no se renegan Las compañeras No sé Re contento Imaginate Por eso Viste Uno trata De trabajar Todas juntas Unidas Con los hombres También Los bochófilos Y bueno Y esperamos lo mejor Que la gente venga Que lo disfrute Porque es muy lindo Tenemos un año Muy activo Y se nos da justo Rumbo a los 70 años De club Que tenemos ahora en mayo Digo activo Porque este año Se hacen todos los selectivos Acá Tanto de damas Como de caballeros Tenemos dos torneos Uno ahora el 14 de mayo Torneo oficial del club Después tenemos uno programado Para el 23 de julio Un torneo extra Tenemos los selectivos El regional también El próximo 6 de mayo Se va a estar jugando un regional Acá también Para después El equipo que gane Esto es de caballero Va a ir a jugar A Rafaela Y también tenemos En agosto Nuevamente El torneo de damas Como lo hemos hecho El año pasado Así que Muy muy activo este año Felices Tenemos Hemos pedido 32 cupones O sea 32 jugadores Que están dispuestos A salir a jugar Las mujeres Estamos trabajando Creo que Bastante bien Porque le estamos poniendo El pecho a todo Tenemos mucha aceptación De la gente Mucha colaboración Inclusive este torneo Este torneo Provincial Que se va a hacer ahora Tiene un costo muy alto Les digo que De 400 a 500 mil pesos Sale todo esto Y bueno Si no fuese Por el aporte De la gente Ya sea con publicidad Con número Los señores políticos Y todo eso No se podría hacer Y de esta manera Cerramos esta edición De 1 en Deportes Rapidito Recordamos lo que tiene que ver Con la información Del básquet Porque se ha disputado Una nueva fecha Del torneo De Agbos Un torneo Que tiene como líder Absoluto A Santa Paula De Galvez Fecha que ha Culminado justamente En la noche Del día Martes Con los últimos Dos partidos Fecha 7 Que tuvo a Brown 76 Atlético María Juana 94 Atlético Sastre 84 San Martín 78 Trevolense 87 Centenario 81 Americano 71 Juventud Unida 74 Y la victoria Y la victoria Vigilante de Santa Paula Por 88 A 63 Frente Atlético San Jorge De esta manera Santa Paula Puntero con un récord De 7-0 5-2 para Trevolense Atlético Sastre 4-2 para Atlético María Juana Y San Martín De Carlos Pellegrini 3-4 Juventud Unida 3-3 Ceci 2-4 para Centenario 1-5 para Brown Y Atlético San Jorge Y cierra la tabla Con 0-6 Americano De Carlos Pellegrini De esta manera Entonces ahora si Culminamos esta edición De 1 en Deportes Recordá que toda la Información deportiva La encontrás al instante En www.canaluno.com.ar Y además En Youtube Canal 1 OK Podés encontrar Cada semana Nuestras ediciones De 1 en Deportes Como siempre Haciéndole a tentaciones Que nos acompañe Con su vestimenta Y a ustedes Que están del otro lado Será hasta el próximo miércoles